Le quieren dar cierto protagonismo, ¿no?, al astro europeo. Hombre, al final es con WIPO y con Inspire lo único europeo que nos queda. Rumble baneado, ¿eh? Ni piqueo ni quitado. Va a decir Top Esports y Silas de First Pick de nuevo. Vale, ese es el primer cambio o el cambio principal, pero ahora mismo, bebé, otra vez Silas para Top Esports. Tampoco has cambiado en Top Esports mucho el planteamiento. Otra vez Blueside. No, no. T1 que responde con el NAR al estar el Rumble fuera. Sí que cambia un poco, ¿no?, esta lectura del equipo coreano. Y, bebé, ahora mismo nos falta ver realmente… Galio, directamente. Exacto. ¿Cuál es la adaptación del otro equipo? Me gusta mucho. Sacan Galio, pero sacan Galio los de T1 contra el Silas. Este Galio probablemente no sea Top viendo el draft. Ayer lo vimos y se funcionó bastante bien. Y es que, de hecho, estábamos viendo tú y yo el mapa en el backstage y cuando he visto el draft de T1 del segundo mapa, en el cuarto pick, he dicho, ¿por qué no pillan Galio? Si es que el combo era tremendo. Han pillado a Ari, le ha funcionado igual a Faker. Al final, creo que dudar de él es ya, a las alturas que estamos, una herejía. Van a coger el Sinzao. Parece aquí los chicos de Top Esports para acompañar al Silas. ¿Y qué más quieren poder seleccionar? No sé si un top laner. Si quieren intentar asegurar alguna de carry para Jaki Love. Porque es verdad que 3-6-9 suele ser de los que no le importa, ¿no? Que le baneen campeones y así parece que va a ser. Porque la ASE aparece, aparece también la Kaisa. Están ahí holdeando y enseñando campeones para Jaki Love. Va a ser la Kaisa para la de carry chino. Va a serla, efectivamente. Esa Kaisa para Jaki Love. Un campeón que, la verdad, le gusta bastante históricamente. Y parece que Top Esports va a volver a por una compo de teamfight, ¿eh? Aun viendo el Galio, aun con las sorpresas que podemos llegar a tener. Estos son los campeones con los que viene Top Esports, ¿eh? Aquí a este tercer mapa que puede ser el último. No va con Faker, va con Tiguan. Son el equipo más laureado de la historia. Es el jugador más laureado de la historia. Y creo que se lo merece. Y que es normal que la gente le vaya a apoyar. La vi que se ha quedado fuera para que no la juegue Owner. Habían quitado de la red para Meiko. Imagino que aquí piquearán el jungla para Owner. Y dejará ser el counterpick para Keria. El pique tiene que ser la jungla contra XinFao. La Poppy está disponible. La hemos visto baneada en varias ocasiones. Es verdad que la vi. Sería muy interesante, pero está fuera por parte de Top Esports. Así que aparece el pique de Poppy. Flexeada. Cuándo un poco con el flex, efectivamente. Que contra Kai'Sa funcionara muy bien en bot. Depende de lo que quiera piquear Top Esports. Podría ser un matcha para Keria. Pero lo más probable es que la acabe llevando Owner en esa posición de jungla. Aunque, como bien dice el BBB, no muestra nada, ¿no? Top Esports. Perdón, Tiguan, que se nota mucho. Bueno, era una sensación de que traían bien preparado el lado rojo. Y claro, como Top Esports no ha ganado ninguna partida, pues no han tenido ni un miedo de lado. A mí me extraña que Top Esports ya por cambiar algo no haya querido en este terreno va a irse al lado rojo. Pero no lo han necesitado. O ellos opinan que no es el problema el lado ni el draft, sino más bien la ejecución. ¿Quién en qué va a ser aquí el pique para el bueno de 3-6-9? Y falta el support para Meiko. Lo cual decidirá si la Poppy va a la jungla o la Poppy va al support. Para mí, más que la ejecución, que estén cambiando tanto los picks, sí que me hace que… Problemas de draft hay, pero están sacando otros planteamientos que tenían preparados del lado azul. Porque en el primer mapa el draft no ha funcionado para nada. Ya estamos viendo que ni el resto de Ivern, de Tristana, ese first pick de Rumble que venías de hacer en el primer mapa. Ahora, de repente, banearlo tú. O sea, que sí que estamos viendo un Top Esports. Dando un poco palos de ciego en el draft, pero sin querer tampoco hacer un cambio disruptivo. Como bien dices, de cambiar de lado. T1 que enseña al Shen. Vamos a ver si es la selección final para el equipo coreano. Me llamaría mucho la atención, la verdad, ver este pick de Shen. Pero esto indicaría cuál es el jungla en esta copa. Porque NAR ya aparece, sería la Poppy, el support. Al final Spike para T1 y la Poppy se marcha para la jungla, bebé. Quería que va con todo, ¿eh? Ha empezado con el bardo y ahora va a cerrar con el Pai. Tomarte el suizo como un calentamiento, creo que ellos saben que es bueno. Llevan muchísimo tiempo jugando juntos. Y es verdad que T1 ganó dos mundiales consecutivos en 2015-2016. No sé si cambiaron alguna pieza de aquellas. Ahora mismo no recuerdo exactamente. Diría que sí, que alguna pieza cambió en esa época. Pero el único que se mantiene aquí en T1 siempre es Faker. Hay proyectos largos en otros equipos, en otras ligas, ¿no? Como es el caso de G2, que por ejemplo había repetido todo el roster respecto al año anterior. Pero la mínima, que no termina de funcionar, se cambia. De hecho, se desfía de este equipo de T1 que si el año pasado no hubieran ganado el mundial, hubieran cambiado. No ganan siempre, para muestra, la LFK, el MSI. Realmente no ganan siempre. El año pasado también les pasó lo mismo. La final de hace dos años la perdieron contra el RX. Pero aunque no ganen siempre, están siempre ahí, siempre compiten y son un muy buen equipo. Están ahí, siempre están ahí. Es una cosa preciosa, ¿no? Lo de T1. Y es lo que hablamos de el aura, ser el Real Madrid de League of Legends. Llámalo como quieras. Siempre, siempre están ahí. Parece ser lo que ve T1, ¿eh? Porque... Ah, no, en cinco. Ellos lo ven en cinco direcciones. El macro de estos chavales es increíble, los sincronizados que están. Y el cómo se anticipan a las jugadas. Ahora Oner asegurando aquí el cangrejo. Quiere golpear a Meiko. Krim que también trataba de cortar la rotación de Faker. Y parece que el que puede llegar es Keria, ¿eh? Que es nivel tres ya. Le saca un nivel al support de Topisports. Es verdad que a Leona no le queda mucho para subir al tres. Pero Keria no se lo quiere permitirle. Forza el destello ahora al support chino que se quiere girar. Mete la hoja del Fenix. La sea también Keria. Y el intercambio de chifos de invocador entre los supports. Está bastante travieso Keria, ¿eh? Ya le hemos visto que si molestando en el azul, que si ahora invadiendo ha tenido que gastar el destello. Pero todo sea por pasarlo un poquito bien. También pueden llevarse el Demolis en esta torre superior. En cuanto a oro, 100 por encima que va Topisports. Pero el early game que está saliendo, acorde yo creo que al plan de T1. Sí, al menos Topisports está otra vez siguiendo por el mapa T1. Siguiendo a Keria en todas estas jugadas. Ahora protegiendo aquí para T1. En medio Faker. Manteniendo la presión incluso para que rote Keria cómodamente. Pasando por la calle central. Así que también está bien T1 en ese aspecto. Y en la bold de Keria, fíjate lo que hace. Va a sacar la kill. Primera sangre en medio. Qué fácil para T1. Mejor todavía. Más esa asistencia. Ya tiene el hábito del espectro. Pero el midlaner de T1 mientras Topisports quiere empezar las larvas de vacío. Yoner viene aquí como pensando. No, no. En cuanto llegue Keria os piráis. Pues sí, se quieren pegar además. Porque tienen a Galio ya al nivel 6. Tienen a Keria por la zona. Va a robar uno de los Kevins. El primero que se lo lleva a T1. Y veremos si pueden llevarse más. Porque decimos Keria que está por la zona. Nivel 3 para la Leona. La W por parte de Poppy que infecta. Y que va a impedir que pueda pivotar. 3-6-9 aparece. Por lo cual T1 se retira. Se han llevado un Kevin. Yo creo que ya hay premio suficiente. Éxito para T1 también, ¿no? De negar esa larva de vacío. Y pensando probablemente en el dragón. Dashá de manera defensiva. Y Keria está oculto en niebla de guerra. Nosotros lo vemos. Pero Krim no. Gastal Dash se mete. Busca el gancho. Va a impactarlo. Mete en el town. ¿Pero qué es esto? Exhibición total del support coreano. Krim acaba de perder 3 cuartos de la vida. Bebé. El flash lo mantiene. Pero está bajo torre contra 2. Es que no falla un gancho Keria. No puede Krim predecir por dónde le van a lanzar la Q. Y eso está haciendo que tenga la vida imposible. Vamos a ver si ahora lo impacta. Porque de hacerlo podría morirla. Vuelve a impactar ya solo por marcar el territorio. Esta es la típica ya, Champi, de estoy en tu cabeza. Es un escándalo. No me vas a esquivar. Es un escándalo. La verdad es que tremendo, ¿eh? Cómo lo está jugando T1. Casi mil de oro de ventaja en dos jugadas de Keria en medio. Y ahora Topizpors trata de bascular aquí a la zona superior. Donde Zeus estaba baqueando. Pero está el de siempre. Keria. Que va a meter otro gancho. De momento Logan Fela no le daba el rango. Y es que Oner había apartado a Meiko. Liadita de Oner que tiene destello. Va a llegar Galio también desde el cielo. La defensa de Faker. El no cap es bueno. Meiko en un lío. Tiene destello. Lo tiene que defender Tian también con la guardia de media luna. Y este 3 para 4. Que parece que lo va a ganar T1. Pierde el destello Tian. Llega también Krim al apoyo. Ahora es un 4 para 4. Krim que mete las cadenas. Quiere pelear Topizpors a pesar de lo tocado que está Meiko. Y que Tian ha perdido el destello. Quieren seguir peleando. Bebé nos enseñan. Mientras tanto a la derecha de la pantalla. El 1 para 1 entre los AD Carriz. Pero que está haciendo Topizpors. Zeus que está bajo torre. Se va a transformar. Le roba Krim la ultimate. Y sale de rango. Se venía a venir. Que este dive no iba a salir bien. Bebé. Estaba clarísimo. Y aún así Topizpors lo ha tomado. Y han caído en las garras de Faker. Qué locura. Qué locura. Lo que está haciendo T1 es muy sencillo como el que estamos viendo. Además se van a llevar los Kevins. Van a tener 4. Por lo cual van a salir esos mini Kevins. Para poder pulsear en las torretas. Y lo vemos reflejado en el oro. El único que se mantiene más o menos con el resto. Es Yakhilov que se ha llevado un montón de placas. Ahí en ese cambio de líneas. El resto bastante por detrás de sus contrapartes. Otra vez que iría en medio. Esta vez amenazando a Yakhilov. Este gancho que no debería de darlo. Krim mientras tanto se revuelve en la bolden en el 1 para 1. Contra un Faker que ya tiene. Sí, creo que hay. Y el que más presencia tenía Aurora. O sea, creo que por ahí voy bien. Yo no sé si vas del todo bien. Aurora está fastidiado. Porque no es más presencia. Es más piqueado. ¡Ay, no! Claro. Y yo tengo ahí a Reel, por ejemplo. ¡Ay, no me fastidies! Ese no va tan mal. Me jodieron el pique. Bueno, ya estaba fastidiado. No te voy a mentir. Primero dragón de la partida. Se lo va a llevar Top Esports. Dragón de montaña que reclama Tian. Y Keria que sigue con sus juegos mentales. Impactará. Lo va a hacer. No falla. Se pega con Meiko. ¿Alguien de verdad seguro que tiene la contabilización? ¿De cuántos ganchos ha acertado Keria? Pero casi todo. Lo único que te puede salvar es que un 5 para 5 te salga bien. Me voy a creer este dato que nos ha dejado Roaías. Porque suena verídico. 10 de 13. Suena como demasiado exacto para ser mentira. Claro. No sé si contarías, ¿no? Que ha cancelado en top. Porque no lo ha llegado a la farra. Claro. Había como TORS fans asiáticas con todo el merchandising, las pancartas, las cositas estas en la cabeza también, ¿no? Las de además. Y luego un fan europeo que estaba mirando aterrorizado. Como diciendo, no vamos a ganar un mundial en la vida. ¡Hala! Y ahora 3-6-9 lo van a divear. Honor que dice, muchas gracias. Esta kill que me la llevo y la torreta de la top lane. Es torre. Que muy probablemente se la va a llevar también T1, minuto 15 casi de partida. 6.000 de hora de ventaja. Mola. Es una meada histórica. Yo tenía la sensación de que hoy podía ser 3-0. Tenía la sensación, la verdad. De que depende de cómo fuera T1 y del primer mapa y tal. Pero no me esperaba además un 3-0 tan contundente y con top e-sports arrastrándose de esta manera. Es que les pelean todo. Teleport para pelear ahora otra vez. Sí, sí, no. Lo quieren pelear. Zeus a punto de transformarse totalmente encerrado a top e-sports. Veremos cómo lo quieren intentar hacer para escapar. Se lanza a Kerri. Otro gancho acertado. Krim que tiene que acabar flasheando también. A punto de transformarse en meganar. Pero no van a buscar nada más. Esto es todo juego mental porque además se han llevado ya la tercera torreta en medio. Los chicos de T1. Que están dándole un baño, una lección. Y le están haciendo la vida imposible al pobre equipo de top e-sports. No golpea el town. Se tira de limpiar. No lo va a matar Guma Yuse. Sí, pero sinceramente está injugable ya para el top e-sports. No le ha dado el ton de milagro. Y ojo porque Kerri creo que tiene ultimate. Lo va a buscar. Le corta de momento el Javaka Yagilov que se quiere defender con la W. Es una barbaridad de estadística esa, eh. Les están reventando. Y vamos, cada vez más cerca del 3-0 que del reverse sweep. Le cortan de momento el salto aquí a Ciamb. Va a entrar Meiko también por la espalda. Está Kedia. Llega el teleport. Quiere pelear top e-sports. 3-9 preparado para entrar con la definitiva. El martillazo de Oner que no es bueno. La definitiva de Silas contra el Muro Oner. Van a asomar la secta aquí el bebé por hablar. La primera de la partida. Consigue top e-sports la cazada de Oner. Que la verdad, dentro de lo clean que estaba haciendo la partida de Tiwán, estaba siendo el más fallón. Aunque ahora quieren pelear en 4 contra 5, bebé. Y es que se han lanzado con todo, eh. Quizás un poco sobreexcitados. Zeus en problemas. Mira lo que pega a Guma Yusi. Me dijo que se ha quedado muy tocado el nar. Que va a acabar muriendo a manos de Tian. Le había golpeado con el pincho. Se lanzaba también de Kilov con el distinto asesino. Tormenta de plumas por parte de Guma Yusi para evitar los problemas. Y Keria que sale de la invisibilidad. Si golpea un gancho, lo va a llevar al cementerio. Y lo acaba golpeando. Tiene que flashear. Ultimate por parte del Pyke. ¡Cómo lo juega Keria! ¡Aprendió del abuelo Chichauchas! Acaban con la vida de Jackie Love. Con destello. Con limpiar utilizado. Todo eso a Keria le da igual. ¡Qué barbaridad, bebé! La campada de Keria en medio de la wave. Le mete el gancho. Luego gasta la R. No para ejecutar, sino para extender el rango de la E. Y que Yakhilov, que creo que ha flasheado en esa jugada. Yo también creo que... Que está entre los minions. Yakhilov aquí peca un poco de inocente. No ha entendido nada de Yakhilov. La verdad, ese pasito era innecesario. Pero ¿cómo lo juega Keria? Con la ulti para extender la E. Meter el stun. Eso es un error. Y acabar cediendole el kill amablemente a Guma Yusi. ¿Cómo está jugando el Pyke? De verdad, no tiene sentido. Aquí hay gente que ya está mirando el móvil. Que te han pillado. Que no estabas ni mirando la partida. Hay alguien en la watch party de Tijuana. Hay gente que ya ni está mirando la partida. Ya le dan por ganar, ¿no? Ya le dan por ganar. Y Keria ha reaccionado mucho a la jugada, ¿no? Ya está concentrado. Pero esa reacción es para ti mismo. Por dentro. A lo Vinicius. Es decir, qué bueno soy tú. Ya nos hemos olvidado mucho de 3-6-9. Porque los highlights estaban en la boldlane. Todo el mundo pendiente de Keria. Y de lo que estaba haciendo con el Pyke. Dos objetos también para los AD carries. Tanto Yakhilov como Guma Yusi. Así que han llegado el segundo hit. Y mira hasta dónde mete la visión. Keria. Ojalá, eh. Que va agafado Meiko en medio de la rotación con el destello. Mete la hoja del fern y lo van a matar. Yakhilov que saca la kill y se la apunta en su marcador particular. Mientras Krim quería forfar aquí la ultimate de Guma Yusi. Pero ha fallado la E. Y ha tenido sangre fría el tirador coreano de no apretar la R. Oner que con el martillazo también echaba a Meiko de la jugada. Pero demasiado tarde. Keria ya había monstruo. Yo tampoco sé si va a haber muchas mejores posiciones. Keria gargando el gancho. No lo impacta. Lo falla. Pues al round. Lo estapa contra la pared. Llamarada solar. Llega también la ultimate por parte de Galio. Pero se la han cancelado en el área de Krim. Ha acabado muriendo Ken. Muy tocado el dragón. ¿Quién se lo lleva? Se lo va a acabar llevando Tian. Pero aparece Faker. Que quiere intentar cazar algo más. Gancho de Keria que no impacta. Se lleva la kill T1. El dragón. Que cae para el seed 2 de la LPL. Efectivamente. Y T1 que consigue recuperar otra kill. Yo no se vayan al Nashor. Tienen que vaquear los de Topis por después del dragón. Y 369 ha muerto en la jugada quemando la ultimate. Es verdad que este Ken en AD no es tan dependiente de la definitiva. Y que tiene teleport para volver a la jugada. Pero ya T1 ha tomado el río superior. Tienen ventaja de visión. Tiene que meter la cabeza a Topis por Skrim. A punto de recuperar la ultimate. También mientras mete Prío en la calle central. Quiere T1 salir de las faufes del Nashor. Ojo Meiko. No te metas. Están todos en el bus. Salta Faker. Mete el taunt y Meiko. Que está sentenciado. Aunque Krim roba la ultimate. Quería que acaba con él. Uno por uno. Porque Honor también ha caído. Quería pivota con la R. Y Gomayo sí que remata. La vida de Krim que había robado el ultimate de NAR. Ahora llega la de Zeus. Pero la ha tirado al aire. Yakilov esquivando el ton de Faker. Faker que quiere escapar con la definitiva. Pero en cuanto caiga está muerto. Le ha fiel predict. Yakilov ha ganado tiempo con el flash. Mete otro gancho. Quería. Y lo mete en las plumas de Goma Yusi. Le ha forfado Faker con esa ultimate más destello. El flash a Yakilov. Y lo ha sentenciado a manos de su AD Carry. Y eso que 369 seguía pegando. Contra Feu. Y casi lo mata uno para uno. En medio de toda la teamfight. Bebé. Está más close de lo que... Tienen pegado bastante ya en dos objetos autoataques. Y si Yakilov no hubiera entrado a las plumas de Chaya. Hubiera podido seguir pegando en la pelea. Meiko que quiere entrar. Ha aprovechado la piña explosiva para ello. Pero Honor con la W. Parece que le ha metido un pequeño susto. Y Meiko decide retroceder. Me llama la atención como todo T1 ha huido de Meiko. Y Meiko ha huido de T1. Sí. No se querían pegar. Cuidado con el gancho. Krim que lo esquiva. Quería que siga con esa estadística bastante elevada. Zeus que no tiene transformación. Y T1 que está amenazando con este varón Nashor. Porque hay cero visión casi por parte de Topisports. Colado ahí en el río. Que creo que es el cangrejo. Pero el resto que no ven absolutamente nada. Uy, Yaki lo fe. Se estaba metiendo aquí. Pero con la W va a ganar la información. Nos revelan ahora la posición de los jugadores de T1. Y es que Gumayusi se está haciendo el desvalido. Lo va a ver la oleada. Está muy adelantado Gumayusi. Porque están todos en el arbusto. Esto lo sabe Topisports. Es por ello por lo que no caen en el baiteo. Y Gumayusi limpia la oleada. Y retrofede. Se marchan al Nashor. Se marchan al Nashor y quieren que no les vean. Lo van a ver ahora. Honor saben que se ha metido dentro de la zona. Pero lo deberían bajar bastante rápido. Al final Asaya hace mucho daño. Acompañado de Zeus. Que con el NAR puede bajarlo muy, muy rápido. Keria que tira el gancho. Impacta en Meiko. No estunea. 2000 de vida. Que tiene objetivo. ¡Qué martillazo! Acaba de meter Honor. Y Meiko que puede estar en un problemón. Le flashean. Lo estampan. La Leona que aguanta. Puede darse la vuelta ahora Topisports. Llega la ulti de Galio. Desde los cielos que llega Faker. Para salvar a sus compañeros. Otro gancho por parte de Keria. Vuelve. No es tunear. Pero qué importa. Lo que está haciendo es tiempo. Lo que está haciendo es espacio. Porque se han llevado el balón Nashor. Y se pueden largar sin lamentar bajas. De hecho, Topisports quería pelear aquí. Estaba Meiko aguantando ese flash. Ha terminado gastándole. Sí, es verdad. Habría que verlo. Pero creo dos mínimo. Claro, dos mínimo. Keria se va a pegar con la torre. Keria se tanquea la torre. Porque tiene los Kevins. Y se va a llevar 700 de oro en solitario. Esta torre era para Faker. O sea, el que está acompañando a la Waze es Faker. Va a decirlo. Qué bien. Que se lanza. Va a loco. Cuidado, eh. Cuidado con Umayushi. Se está pegando con Tianti. Tira el ultimate a Yolsin Zao. Han pillado a Oner en la parte de arriba. TP por parte de Krim. La fight que está rota. Y Oner que está reventado. ¡No! ¡Homeran! Los lanza fuera del estadio. Pero Krim viene con los ojos inyectados en sangre. Quiere venganza. La W de Poppy que le puede acabar impidiendo entrar. Oner que hace todo el tiempo. Acaba casi estampándole. Va a morir. Pero el tiempo que acaba de hacer Oner es una barbaridad. Ha ganado bastante tiempo. Una City One parece que no ha aprovechado el todo el Nashor. Hay que tener en cuenta que de esos 1.700 de lo de Power Play, 600 se los ha llevado Quería con la Torre de Bot. Aguanta Topiz por ser que se aferra como puede a la partida. Y la verdad, si le dan la vuelta a esto, sería totalmente histórico. Porque la sensación era apabullante en favor de T1. Pero al menos Topiz Ports parece que está sacando las garras ahora de vez en cuando. Umayushi que se está haciendo el dragón. Topiz Ports mientras tanto se quiere encarar con Zeus. Que quitea. Que juega como si fuera una de carry. Escenar que está ya cerca de la Furia para transformarse la Torre de Medio. No se la va a llevar nadie. Porque la defienden Kedia y Faker con todo lo que tienen. Y esto es dragón para T1. Totalmente gratuito. Y aunque Topiz haya sacado algo de presión de mapa, no han podido castigar. Tiempo que es necesario para poder castigar esas estructuras. Para poder intentar tirar una Torre de Medio que tiene más de la mitad de la vida. Y que debería ser importante para poder intentar pelear futuros objetivos. A Meiko lo han visto. La Torre de Tier 2 que cae. Quería que vuelva a impactar. Qué pesado. Llega la llamarada solar. Cuidado con Umayushi. El Town por parte de Faker para hacer espacio también. El Ultimate por parte de Saya. Aquí no ha pasado nada, dice T1. Topiz Ports que no encuentra la capa. Y se han llevado otra Torre. Es que es Topiz Ports quien saca alguna skill. Pero T1 se lleva otra estructura. Eso sí. Umayushi está muy tocado y no tiene Ultimate. Mete presión Topiz Ports. Es un 4 para 5. Hay que tener en cuenta que 3-6-9 está en la bolding. Aunque tiene teleport para volver a la jugada. Zeus que vaquea. Quiere defender al Kennen. Que ha empujado ya esa wave contra la Torreta de Tier 2. Mientras el resto del equipo de T1 limpia la oleada de Medio. No hay Dragón. Pero aún así Topiz Ports quiere acompañar a su Toplaner. Le van a acompañar a esa presión en el Tier 2. Viene andando Zeus que tenía TP. Pero va a llegar a defender. Mientras Keria y Faker se encargan de la otra Torreta. Esta que cae el Kennen a Split Push. Limpia la Torre muy fácil. Y esta se la van a repartir también Faker y Keria. Que por cierto, bebé. Bueno, espérate. Krim quiere pelear. Quiere lanzarse por Keria. Le ha robado la ult y la Torre de Tier 2 que va a caer. Krim que no puede matar a nadie. Están viendo a Oner. Están viendo a Keria. Cuidado con el gancho. Impacta en Krim. Simplemente para marcar el territorio. Y están baiteando a ver si quieren entrar en el río. Es que Topiz Ports tiene todo el rato la jungla oscura. Meiko y Krim están encargándose de hacer los fake checks. Pero esta partida para Topiz Ports es una peli de miedo. Has empezado súper por detrás y ahora estás aguantando. Minuto 33. Pero todo el rato sin información. Sabes que en cualquier momento se puede liar. Dale, Georgi. Entra la cantarilla. Le está diciendo el payaso. El payaso es T1. Tienen que intentarlo Topiz Ports. Está bajando muy rápido. No puede pelearlo. El SID 2 del LPL. Y ahora cuidado con el gancho por parte de Keria. Han colapsado en Meiko. Se está transformado en NAR. Lo estampa contra la pared. Krim que está en problemas. También lo está Faker. Acaba muriendo la cabra. Veremos si Topiz Ports puede sacar algo más. Porque lo tiene complicadísimo. Se tiene que escapar T1. Que se ha hecho el Nashor. Una kill que se lleva Topiz Ports. Segundo Nashor para T1. Y la kill que se ve a poco en Topiz Ports. Aún así quieren la torre de medio. Vamos a ver si la pueden defender entre Keria y Ezeos. Porque está aguantado demasiado. Minuto 34 la torreta. Teleport incluso por parte de Krim. Quiere un poco más Topiz Ports. Saben que 3-6-9. Ya pega una barbaridad del Krim en AD. Se está fundiendo al galio en las peleas. En tres objetos. Es una metralleta. Cómo tiran los shurikens el top laner de Topiz Ports. Y ahora por fin consigue la torre de Topiz Ports. Pero mira, está Keria en la retaguardia. Y están saliendo los de T1. Faker que tiene TPS. Se va a encontrar aquí Meiko con Keria. Pasan por al lado. Y se marcha. Ya te digo. Si es que tiene tintes de película de terror esto. Sí, sí. Keria ha escondido en todas partes. Y de repente aparece Pax de un arbusto. Y te mete un susto. T1 presionando en medio. Mientras Topiz Ports quiere el dragón. 10 segundos para que aparezca Faker. Están preparados los coreanos para buscar otra pelea. Mientras mantienen la prío de medio. Y es que pueden acompañar esa tanqueta bufada con el Nashor. No te lo esperas. Aparece en cualquier arbusto. No se van a llevar ninguna torreta a los chicos de T1. De otro modo lo vaya a remontar. Tiene que ser una teamfade en la que Gumayusi muera. Va full build. No ha muerto en toda la partida. 700 torres de Shaddawn a su cabeza. Y no lo he visto especialmente amenazado. Tiene la ulti. Tiene el destello. Tiene el limpiar. Están pudiendo matar a Faker. Están pudiendo matar a Honor. En jugadores en las que el Kenen pega autoataques. Y lo acaban desgastando entre el Kenen y la Kaisa. Pero ¿cómo llegas a Gumayusi con esta? Es imposible. Tienes que matar antes a todos. Tienes que quitar al Pyke de en medio. Quitar a la Poppy. Tienen un NAR que va a utilizar la ulti. Cuando sea mega NAR. Tienen al Galio haciendo de guardaespaldas. Es verdad que para matar a Gumayusi necesitas un milagro. Además nivel 18 ya. Le está costando mucho cerrar. Porque obviamente Topisports tiene esa amenaza de en cualquier momento flotar a Fai. Cuidado ahora el facecheck. Esquivan el gancho también Galio. Entraba con el Taunt. Tapillado a Meiko. Gumayusi. Mira lo que pega. Llamar a dar solar de Meiko al aire. Cae el support de Topisports. Entra con todo Honor. Ya está aquí la partida. Salta Keria. Triple para Guma. Y esta trampa si ha salido bien. Lo veníamos diciendo. Y es que tenía que jugar Topisports sin visión. En todo momento y en alguna de estas iba a salir el monstruo. La definitiva defensiva de 3-6-9. Mientras Zeus salta. Se queda Tian vendido. Pyke también con la ultimate. Tian que aguanta. 3-6-9 pega una barbaridad. Le tienen que hacer espacio. Pero Zeus le ha metido el stun. Para acabar con la vida del topliner chino. Que se va a despedir del Mundial BB. Presiona por medio T1. Ha sido un 3-0. Infunde terror T1. Y no solo en el estilo de juego. Sino también para lo que queda de Mundial. Han llegado a su forma perfecta en estos cuartos de final. Ya están en semis de nuevo. Igualan su mejor registro histórico. Y es que 9 Mundiales nunca han quedado por debajo del Top 4. Nunca lo han quedado.